Humano Derecho, Radioestación, presenta Un gran abrazo y una excelente semana llena de energía y buena vibra para toda la gente bella que nos acompaña el día de hoy. Te deseamos desde este rincón del planeta que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hoy, como todas las semanas, nos unimos en este espacio de conexión a través de Humano Derecho, la radioestación. En nuestro programa, Dímelo Claro, este es el programa que cambia la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Impacta tus sentidos a través de nuestro mensaje renovador. Este es el poder que cambia vidas, siempre contigo. Yo soy Eloisa Gutiérrez. Queremos darte las gracias por sintonizarnos y desde ya te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba ccpeloisa, arroba piso, humano derecho. En Instagram, arroba ccpeloisa piso. En Facebook, Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez. Y nuestros números telefónicos, 0212-265-2566 y 0414-259-8539. Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro, Dímelo Claro. Tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina. En la producción general, Rodolfo Montes de Oca. En la dirección general, Melanio Escobar. Y quien les habla, Eloisa Gutiérrez. Este es el equipo que estará con ustedes durante esta hora, llevándole la mejor alternativa de información, entretenimiento, buena música y motivación. Queremos ver vidas transformadas. Bien, en Dímelo Claro, hoy dedicaremos nuestro encuentro a desarrollar un tema de altísimo contenido que transformará la vida de cada uno de ustedes que se han unido a este encuentro de superación personal. Especialmente cuando estamos en presencia de grandes cambios en nuestra vida o estamos pasando por alguna transición personal, familiar, social o de cualquier índole. Y se trata de la contaminación emocional. Reconocerás que estás frente a estos agentes destructivos o eres portador de ellos cuando se produce el fenómeno por el cual las personas son capaces de lanzar al exterior de forma totalmente indiscriminada e irresponsable sus basuras emocionales o desperdicios mentales sin considerar el impacto que van a tener en el clima emocional global del conjunto del cual forma parte. Es decir, pareja, familia, comunidad, trabajo, ciudad, país o cualquier otro grupo donde se encuentre. La gestión desadaptativa de las emociones se produce cuando no se aplica la regla de Aristóteles que dice así expresar lo que sentimos a la persona adecuada en el momento adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta. Ahora, ¿cuántas veces nos molestamos con una persona y descargamos la tensión emocional en otra distinta? O bien, expresamos lo que sentimos, pero solo para vengarnos y hacer daño. Cuando prescindimos de esta regla de Aristóteles de forma habitual y sin ningún tipo de precaución, nuestras relaciones personales se resienten. Recordemos la regla, expresar lo que sentimos a la persona adecuada en el momento adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta. Cuando se lanza el espacio emocional en el que te encuentras algunas conductas de elevado riesgo de contagio con agentes patógenos y peligrosamente contaminantes como son la falta de voluntad, la ansiedad, los celos, la envidia, el desánimo, el enojo, el mal humor, el rencor y el resentimiento, así como la preocupación, la agresividad, la posesividad y el egoísmo. Cuidado con estas personas que carecen de conciencia ecológica emocional y pueden contaminar el clima emocional de tus relaciones. No es justo abusar de la confianza de los otros para utilizarlos de vertedero emocional o basurero emocional. Si lo hacemos así, el deterioro de nuestras relaciones será progresivo y a veces irreversible. Este es nuestro tema del día de hoy y te invitamos a compartir en este espacio de conexión con el poder que cambia vidas. Y es para ti. Hoy con mucha conciencia ecológica emocional vamos a compartir nuestro espacio musical de entretenimiento con la mejor música de la radio digital. En esta oportunidad vamos a dedicar nuestra sección musical a nuestro querido e inspirador Ilan Chester. Vamos a conocer un poco de esta gran estrella nacional e internacional. Él nació en Israel el 30 de julio de 1952. Es un músico, compositor e intérprete venezolano. Entre sus influencias musicales, además de la música clásica, canciones tradicionales judías, francesas e italianas, se encuentran tendencias como el bolero, la música del Caribe, el blues, rock and roll y la música negra estadounidense. Destacándose la influencia de artistas como Tito Rodríguez y los Beatles. A pesar de haberse formado artística e intelectualmente en Caracas, actualmente reside en Florida, Estados Unidos. Vamos a escuchar una de sus brillantes interpretaciones cantándole al amor. La canción Solo Faltas Tú, este tema fue lanzado en la década de los 80. En esa época todo el mundo se enamoró con estas canciones y con Ilan Chester. Vamos a escucharlas juntos, Solo Faltas Tú con Ilan Chester. Mírame, escúchame, con la prisa que llevas, olvidas que eres mujer. La que cuida mi hoguera, mi fiel compañera, la que guarda el teñido y no estás. Solo Faltas Tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti y nada más. Solo faltas Tú y no te puedo hablar. Cada sol, cada luna que pasa el amor se nos va. Por eso, mírame, escúchame, con la vida que llevas, olvidas que eres mujer. No es ninguna sorpresa la nota en la mesa, la que guarda el te quiero y no estás. Solo faltas Tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti y nada más. Solo faltas Tú y no te puedo hablar. Quizá mañana sea tarde, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi parte y solo faltas Tú. Solo faltas Tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti y nada más. Solo faltas Tú y es solo natural. Cada sol, cada luna que pasa el amor se nos va Solo faltas tú Bien, recuerda que estamos en la señal de Humano Derecho, la radioestación En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez El programa que cambia la manera de escuchar radio Una radio que se sienta, que se pueda tocar Que te haga vibrar y querer vivir feliz Te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba CCP Eloisa, arroba Piso Humano Derecho En Instagram, arroba CCP Eloisa Piso Y a través de nuestras líneas telefónicas 0212-265-2566 0414-259-8539 Continuamos con nuestra guía de superación personal Hoy con el tema Alerta, evita la contaminación emocional Las emociones son una parte fundamental de la vida de todo ser humano Vivimos nuestras vidas llenas de emociones Navegando en un mar de emociones Aún siendo así, a veces nos cuesta identificar ¿Qué estamos sintiendo? Rabia, tristeza, alegría, amor, dicha, gozo, envidia, dolor Y así, una innumerable lista de emociones En las cuales nos montamos diariamente Como un sube y baja emocional Y es como un carrusel En el cual vamos dando vueltas Sin saber hacia dónde nos dirige O qué quizás no nos dirige a ningún lado Pero, incapaces de identificarlo Simplemente pasamos el día En lo que se podría considerar un drama emocional Y solo nuestras acciones En algunas oportunidades Revelan lo que estamos sintiendo En muy pocas ocasiones Recibimos una orientación constructiva Acerca de lo que estamos sintiendo Ya que no es parte del pensum de educación Que se nos enseña Para vivir en este planeta llamado Tierra La lógica consecuencia de ser analfabetas emocionales Se refleja en importantes carencias en nuestras vidas En las relaciones que tenemos con nosotros mismos Y la relación que mantenemos con los demás Para suplir estas carencias Surge una herramienta que nos ayuda a asumir Y a asentar lo que sentimos Y a ello se le denomina Ecología emocional Esto no es otra cosa que a través de conceptos e ideas medioambientales Se nos ayuda a identificar si estamos en presencia de contaminación emocional Residuos emocionales mal gestionados Que contaminan el medio en forma de conducta destructiva O reservas naturales Una cantidad de agentes destructivos emocionales Que nos guardamos para nosotros mismos Me gustaría definir para ti ¿Qué es la ecología emocional? La ecología emocional es el arte de gestionar nuestras emociones Esta gestión nos permite canalizar la energía Que nos aportan las emociones Hacia tres niveles El primer nivel es la mejora de nosotros mismos El segundo nivel es el aumento de la calidad de nuestras relaciones interpersonales Y el tercer nivel El mayor cuidado que nuestro mundo puede tener Entiéndase nuestra relación con la vida La ecología emocional nos prepara para hacernos responsables de nuestra salud emocional De la persona que somos y del mundo en el que vivimos Que sufre el impacto global de nuestras emociones Ahora, basado en todo lo anterior Vamos a revisar ¿De qué depende la salud emocional? La salud emocional es el resultado O la lógica consecuencia De realizar una buena gestión emocional En el primero, segundo y tercer nivel Si intentamos vivir haciendo como si las emociones no existieran Y no desciframos la información que nos están proporcionando Los efectos pueden ser desastrosos En cambio, si optamos por escucharnos Y realizar un buen trabajo de equipo Entre nuestra mente racional y nuestra conducta emocional Podemos prevenir situaciones desadaptativas Como la insatisfacción o las conductas violentas ¿Y cómo podemos nosotros gestionar mejor nuestros recursos emocionales? Bueno, simplemente dándonos cuenta De que las emociones son datos Información útil Que nos ayuda a funcionar mejor Y más adaptativamente en el medio en el que vivimos Primero hay que aprender a reconocerlas Y definirlas Y para eso es necesario Que estés en contacto Conectado con nosotros mismos Y contar con el lenguaje apropiado El segundo paso es traducir Los que nos quieren decir las emociones Creando un espacio interno Que nos permita dar cabida A cualquier emoción Sea cual sea Es importante permitirnos sentir Eso sí, siendo conscientes De que no somos la emoción De este modo Evitamos que ésta se manifieste De forma desbocada Y agresiva Así que vamos a continuar compartiendo Estas importantes claves Para gestionar nuestras emociones Y ser ecologistas emocionales Pero antes vamos a identificar Nuestro programa Y la radio está Seguimos compartiendo En la señal humano derecho La radio estación En tu programa Dímelo claro Con Eloisa Gutiérrez El programa que cambia La manera de escuchar radio Una radio que se sienta Que se pueda tocar Que te haga vibrar Y querer vivir feliz Quien les habla Eloisa Gutiérrez Te invitamos a contactarnos Enviarnos tus comentarios Y sugerencias A través de nuestras redes sociales En twitter Arroba ccp Eloisa Arroba piso humano derecho En instagram Arroba ccp Eloisa piso En facebook Centro de crecimiento personal Eloisa Gutiérrez Y nuestras líneas telefónicas 0212 265 2566 0414 259 8539 Muy bien Ya que nos encontramos En este espacio Cargado de positivismo Y excelente energía Me gustaría darte buenas noticias Y poner a tu disposición Servicios que te llenen De bienestar y salud Calma y paz A través de la atención De nuestros especialistas En el centro de crecimiento personal Eloisa Gutiérrez Donde te brindaremos La mejor atención integral Te ofrecemos el día de hoy Si tu problema Son malestares corporales Un esguince Latigazo Ciática Espolone Dile adiós A los dolores Y malestares corporales Tenemos atención corporal Con la terapia Chaxu O terapia del dolor Con nuestro terapeuta Sensei Alejandro García Con 35 años de experiencia En medicina japonesa Y natural Ahora Si el problema Es la presión mental Y emocional De la crisis Despídete De la depresión La ansiedad Y la angustia Cuentas con atención En psicoterapia holística Para sanar tu mente Y equilibrar tus emociones Si lo que te preocupa Es tu peso También tenemos asistencia Para que tengas La mejor figura Que jamás Te hayas imaginado Visítanos No lo dejes Para después Se trata De lo más valioso Que tienes Tú mismo Te lo agradecerás Reserva tu cita ya Descubrirás Un mundo De posibilidades Y el poder Que está dentro de ti Para más información Contáctanos a través Del twitter Arroba ccpeloiza Y nuestros teléfonos 0414 259 85339 Y 0212 265 2566 Porque la superación Es el sendero seguro Hacia el cambio Tenemos el privilegio De servir Es para ti Seguimos con nuestro Invitado de hoy En este espacio musical Dedicado a los Mejores intérpretes Nacionales E internacionales Se trata de nuestro Queridísimo Ilan Chester Descubriendo un poco Los orígenes De este gran artista Quiero comentarte Que Ilan Es descendiente De familia Judeo-polaca Su nombre Ilan Proviene de un Árbol típico De Israel La familia Del artista Ha vivido Marcada Por el holocausto Y sus padres Lo trajeron a Venezuela A muy corta edad Pues su padre Fue enviado En misión diplomática Por el recién creado Estado de Israel La familia además Estuvo radicada Temporalmente En otros países De la región Como Colombia Lo cual produjo Un acercamiento Del pequeño Ilan A la cultura Y música caribeña Comenzó pues Su carrera artística Siendo a un niño Llegando a aparecer En televisión Por primera vez A los cinco años De edad En un programa infantil Transmitido por El desaparecido Canal 5 El pequeño Ilan Aprende de memoria Y luego ejecuta En el piano Cuanta melodía Va oyendo Desde la música Que escuchan Sus padres Hasta los éxitos Bailables De moda En la radio Un prodigio El niño Vamos a disfrutar De una de sus Canciones hermosas Y que son para toda la vida Clase, estilo, calidad Y cultura Eso es nuestro Ilan Chester Escuchemos ahora Eres una en un millón Del año 1993 Y es música Para nuestros oídos Gracias Ilan Siempre estás ahí Con el acierto En la sonrisa Contigo es plácida La vida Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones Pero hoy me toca a mí Decirte Eres una en un millón Sabiendo darle el trato justo a mi locura Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Y por eso yo te canto esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Yo sé que ya se ha dicho En mil canciones Pero hoy me toca a mí Esta canción Si bien son bellas las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Eres una en un millón Nuestro tema del día En dímelo claro A alerta Cómo evitar la contaminación emocional Es buena idea Que nos hagamos Algunas preguntas ¿Por qué tendemos a censurar Nuestras emociones? Esto se debe Al condicionamiento sociocultural Que asume Que hay emociones buenas y malas Emoción es emoción y punto Ahora ¿Qué te ofrece? ¿Y qué le ofrece esa emoción A tu entorno emocional? Ese es el detalle Más allá de analizar Lo que es la ira La rabia El odio Lo importante es revisar Cómo me siento En presencia De esas emociones No se trata De reprimir Estas emociones Se trata De transformarlas Si la emoción primaria La ira Por ejemplo Pasa a ser Luego Odio Este se convierte En un sentimiento Tóxico Dañino Y destructivo Tanto Para quien está Experimentando Esta emoción Como para el entorno Donde la drena Y todo ello sucede A causa de nuestra Incompetencia emocional ¿Y cómo podemos Canalizar la ira Que produce el odio Constructivamente? Bien Lo primero que debemos hacer Es tomar Responsabilidad De Mi ira Y mi violencia Eso significa Que elijo Responsabilizarme De cómo veo Una determinada Situación Y además De responsabilizarme De cómo me siento Con aquello Que veo Cuando soy capaz De darme cuenta De que todo Lo que ocurre Es que estoy Interpretando Una determinada Situación De una manera Que me causa daño Simplemente Puedo decidir Ver las cosas De una manera Completamente Distinta Y en consecuencia Mis emociones Cambian Drásticamente Pues Ya no voy A sentirme Víctima Del mundo Que veo Ni de las Circunstancias Simplemente Decido Cómo responder Ante las circunstancias Ya que puedo Erradicar La parte Tensional De la emoción Y no tendría Que expulsar La carga Tóxica Que en un principio Había generado Mi manera De ver Las cosas Por el contrario No necesito Ni victimizarme Ni victimizar A nadie Ni culparme Ni culpar A nadie Ni castigarme Ni castigar A nadie En consecuencia Dejaré De echar A el ecosistema Emocional Los residuos Tóxicos Insultos Violencia Y agresividad Que contribuyen Al calentamiento Global Emocional Ya que han sido Reciclado Y transformado Y aporta De una forma Constructiva Al ecosistema Emocional ¿Cómo podemos Reducir Nuestra contaminación Emocional? Tenemos que asumir La responsabilidad De autogestionar Nuestras propias Basuras Emocionales Y dedicar Un rato Cada día A nuestra Higiene Emocional En nuestro Día a día Lanzamos Al medio ambiente Gran cantidad De productos Contaminantes Quejas Victimismo Lamentos Juicios Agresiones Que no procesamos Correctamente Son fruto De nuestra Incompetencia Para gestionar Nuestras emociones Caóticas Celos En vida Envidia Miedo Etcétera Nuestra realidad Es un reflejo De cómo vivimos Y sentimos Y por eso El mundo Sufre tanto Toda emoción Tiene un impacto En el mundo exterior Y depende De cada uno De nosotros Comprometerse A gestionarla De forma sostenible Como decía Gandhi Si cada día Nos arreglamos el pelo Porque no hacemos Lo mismo Con el corazón Te invito A gestionarte De la siguiente manera Abandona tus excusas Para atacar Eso de que digas Es en defensa propia Me quieren hacer daño Ya no puedo más Me provocaron Son solo Escusas Detente No sigas dañando El ecosistema emocional Reconoces Que no eres Víctima del mundo Que ves Tú eliges Lo que ves En el mundo Y vamos a seguir Compartiendo este tema Tan impactante Después que disfrutemos De nuestra conexión musical Recuerda que hoy Estamos dedicando Nuestro espacio musical A nuestro Ilan Chester Este gran artista En la década De los años 60 Decide explorar Más a fondo Su talento Así es Como se independiza Mudándose a vivir solo Y haciendo de la música Su medio de subsistencia Durante esa época Perteneció a varios grupos Musicales De la escena Caraqueña Como azúcar Cacao y leche Y Wade Con quienes Maduro musicalmente Definiendo poco a poco Su estilo Los años 60 Es una época De cambios En el mundo Del rock and roll Las tendencias musicales Dominantes Evolucionan En la dirección Del movimiento hippie Que posee un fuerte Contenido espiritual Existencialista Y metafísico Ilan Es un crisol De una rica Mezcolanza cultural Se siente impulsado No obstante Haber sido Bautizado En la religión judía A plantearse Profundas reflexiones Filosóficas Y explorar Otras creencias Espirituales Especialmente Entre los devotos De Krishna Esto sucede Durante su visita A Israel A la edad De 20 años Un viaje Que transformó Definitivamente Al artista Y lo convierte En lo que es hoy Escuchemos ahora Uno de sus éxitos Maravillosos Se trata de la canción Es verdad Hermoso y romántico Para ti Con Ilan Chester Es verdad Los amores Que se tienen En la vida Nunca se olvidan Son aromas Que se quedan En el aire Y una estela De fragancias Van dejando Es verdad Una luna Y un romance En la distancia Son elegancias Que decoran Los sentidos Más profundos De una seña De esperanzas Van dejando Quizá mañana Será un nuevo día Cuando me llames Pidiendo Que vuelva otra vez Quizá entonces Veamos los errores Y en nuestros corazones Volvamos a vivir Quizá mañana Será un nuevo día Cuando las cosas Más bellas Volvamos a ver Quizá entonces Al fin A todas estas Borró mi cuenta nueva Volvemos a entender Que el amor Que el amor Es el derecho Y el deber Es verdad Los amores Que se tienen En la vida Nunca se olvidan Son aromas Que se quedan En el aire Y una estela De fragancias Van dejando Quizá mañana Será un nuevo día Cuando me llames Pidiendo que vuelva otra vez Quizá entonces Veamos los errores Y en nuestros corazones Volvamos a vivir Quizá mañana Será un nuevo día Cuando las cosas Más bellas Volvamos a ver Quizá entonces Al fin Y a todas estas Borró mi cuenta nueva Volvemos a entender Que el amor Es el derecho Y el deber Recuerda que el amor Que estamos En la señal Humano Derecho Radio En tu programa Dímelo claro Con Eloisa Gutiérrez El programa Que cambia La manera De escuchar radio Una radio Que se sienta Que se pueda tocar Que te haga vibrar Y querer Vivir feliz Tendrás mucho De que hablar Al escuchar El programa Que impacta Tus sentidos El poder Que cambia vidas Tu espacio De conexión Siempre contigo Quien les habla Eloisa Gutiérrez Te invitamos A contactarnos Enviarnos Tus comentarios Y sugerencias A través de nuestras Redes sociales En twitter Arroba CCP Eloisa Arroba Piso Humano Derecho En instagram Arroba CCP Eloisa Piso Y nuestras líneas Telefónicas 0212 265 2566 0414 259 8539 Ya para finalizar Nuestro contacto De hoy Dedicado A la superación Personal Con el tema Alerta Como evitar La contaminación Emocional Lo haremos De la siguiente manera Hoy es un día Para tomar conciencia Ecológica Emocional Nuestra realidad Es un reflejo De como pensamos Sentimos Y vivimos Por eso El mundo que ves Sufre tanto Es muy importante Identificar Como sentimos Nuestras emociones Porque de lo contrario Las emociones Van a regir Nuestras acciones Y de esta manera Sentirás Que el mundo Determina Quien Y que eres Sin saber Que eres tú Quien determinas Que eres Y quien eres El mundo No hace nada Sin que tú dirija Lo que quieres Que haga Responsabilízate Identifica Y acepta Como canalizas Tus emociones Ello te ayudará A conocerte mejor Y a tener Un diálogo Interno Profundo A ser consciente De que una emoción Es solo eso Y que de ti depende Expresarla De una manera Positiva O negativa Sin tener Que reprimirla Si no estás Bien contigo mismo No puedes Estar bien Con el mundo Y esta expresión Aplica perfectamente En el tema De la contaminación Emocional Ya que Si no te importa Lo que sientes Y lo que tienes En tu interior Difícilmente Te importará O querrás Contribuir En el cuidado Del ecosistema En el que vives Tenemos que asumir La responsabilidad De autogestionar Nuestras propias Basuras emocionales Y dedicar un rato Cada día A nuestra higiene emocional Mantente firme En aquello Que quieres ofrecer A este mundo No temas El mundo necesita De gente como tú Jamás intentes Dominar a otros Aléjate De la soberbia La arrogancia Y el orgullo Son malas consejeras Y simplemente Ofrécele A tu ecosistema Emocional Tu gentileza Amabilidad Palabras dulces Que proceden De un corazón Sin dolor Y sin temor Toda emoción Tiene un impacto En el mundo exterior Y depende De cada uno De nosotros Comprometerse A gestionarla De forma Sostenible Reciclave Y embellecer El planeta Todo depende De ti Y de tu ecología Emocional Así finalizamos Nuestro encuentro De hoy En Dímelo Claro Tu espacio De conexión Gracias por recibirnos Y ser parte De nuestra manera De vivir Y despedimos Esta emisión Musical De hoy Y a nuestro invitado En el espacio De entretenimiento A nuestro queridísimo Ilan Chester Quien es uno De los mayores Exponentes De esa generación De artistas Venezolanos Que brillaron En las décadas De los 80 Y los 90 Su canto Al Ávila Se ha convertido En uno de los Hignos De la capital Venezolana Y sus temas Musicales Siguen retumbando Sin importar Que el tiempo Pase Yo digo Ilan para siempre Ganó el Grammy Latino Al mejor álbum Folclórico Premio Grammy Latino A la excelencia Musical Y un montón De premios Más Que hoy No podríamos Terminar De contarle Prefiero Compartir Con ustedes Ese maravilloso Higno Bacaracas Que le hizo Ilan A través Del Cerro Ávila Gracias Ilan Por tu Comunicarte Con nosotros Por todo Lo que nos Has ofrecido Gracias Y siempre Estaremos Contigo Escuchemos Cerro Ávila Hoy Hoy Empezaré Rumbo A la Pastora Contemplando La montaña Que Decora Mi Ciudad Llevando Matrices De la Buena Aurora Con la Fauna Y con la Flora De un Antaño Sin Igual Y sabe Dios Los pintores Las maletas Con la Pluma De Poeta Cuantos Ojos Se Encontraron Un Momento De Solar Y Y Digo Yo Vas Regalándola Al Día Carina De Buena Energía Vas Haciendo Más Humano Mi Sentir Y Mi Cantar Cerro Ávila Cerro El Ávila Ávila Cerro El Ávila Ávila Cerro El Ávila Ávila Conciliad Cerro El Ávila Ávila Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma la embueta, cuantos ojos encontraron un momento de solaz. Y digo Dios, vas regalando la energía, carga de buena energía, vas haciendo más un balón y sentir mi cantar. ¡Gracias por ver el video! Solo el ávila, ávila, solo el ávila. De esta manera hemos llegado al final de la emisión de nuestro programa Dímelo Claro. Les acompañó Eloisa Gutiérrez, recordándote que este es tu programa que cambia la forma de escuchar radio. Siente, toca, vibra y quiere, impacta tus sentidos positivamente. Este es el poder que cambia vidas, tu espacio de conexión siempre contigo. Fue un inmenso placer acompañarles en el control técnico Héctor Meneses y Loisa Urbina. Producción general Rodolfo Montes de Oca. Dirección general Melanio Escobar. Y quien les habló, Eloisa Gutiérrez. Que la pasen muy bien. Una lluvia de bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.